José Luis Figueroa Rangel, diputado de Movimiento Regeneración Nacional, acusó a Jesús Pinto Ortiz, secretario de Seguridad Pública del Estado, de haber intentado provocar a los docentes que el pasado sábado 14 se manifestaron en contra de la evaluación en distintos puntos de la entidad. Durante la sesión legislativa de este jueves, en el punto de asuntos generales, el diputado aseguró que las declaraciones que afirman que los profesores del Movimiento Democrático Magisterial de Zacatecas impidieron a los docentes que deseaban realizar la evaluación ingresar a las sedes, son falsas, ya que fueron los elementos policíacos quienes bloquearon los accesos. Los gorilas antimotines no fueron a garantizar la seguridad de los profesores, sino a intimidarlos, porque el general Pinto fue capaz incluso de llevar diversas patrullas con gorilas portando armas de fuego de grueso calibre e incluso miembros del ejército también realizaron rondines. Ante esto, la diputada de Nueva Alianza, María Elena Nava Martínez, dirigiéndose a Figueroa Rangel, señaló que la aplicación de la reforma educativa es una realidad y los disidentes se resisten a la preparación y el mejoramiento, e invitó al diputado a organizar talleres de actualización de docentes para dotar a los maestros de herramientas para aprobar la evaluación y a dejar de lado la grilla. Pues vamos a hacer eso, diputado, vamos a hacer talleres donde los mismos maestros vayan y se actualicen y se preparen y puedan ir a presentar a su examen. Preferible que el maestro vaya y presente su examen, aunque no lo apruebe, a que no lo presente, porque entonces sí se va a aplicar la ley, lo dijo la Suprema Corte de Justicia, no lo dijo el gobierno ni el secretario de Educación. A lo que Figueroa Rangel respondió, no puede caminar de la mano con ella, porque pertenece a una corriente cuya lideresa está encarcelada por corrupción. Usted es de una corriente donde su lideresa está encarcelada por corrupción y usted también tuvo una trayectoria. A ver, diputado, nada más me ofenda, por favor. No, no la estoy ofendiendo, maestra. Por favor. No la estoy ofendiendo, la respeto como siempre la he respetado, pero sí le digo que yo no coincido con su posición, con su trayectoria y que muchos no coincidieron con lo que hizo como dirigente sindical, maestra. Con imágenes de Ernesto Félix, Emilia Pesci, NTR Televisión. Gracias por ver el video.